¡Suscríbete! ¿Chicle? ¿Quién mastica chicle? ¡Estás despedido! ¡Enséñame tu chicle! ¿Mi qué? ¡Despedido! ¡Despedido! Quiero que lo desmontes en tres minutos o estás despedido. ¿Qué es eso? Ahora sí que te has metido en un lío. ¡Es precioso! ¿Lo es? Sí, claro. Por eso le he ordenado construirlo. Es idea mía. Es la única zona de esta tienda que tiene clase. Bueno, yo no diría tanto. ¡Elegante! ¡Quiero toda la tienda elegante! ¿O van a rodar cabezas? ¿Cabezas de ajos? ¡No! ¡Pero mamá! ¿Alguien ha visto mi cuchara? ¡Néstor, la ha encontrado! Creo que tiene algo en la cabeza. ¡Caray! El camión de bomberos de Dave necesita un lavado. Sí, Néstor. Debería cuidar mejor de Berta. Cuidar mejor de Berta, sí. Eso es justo lo que voy a hacer. ¡Gran idea! 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 Gracias.